Que linda es la tierra mía, como mi país no hay otro Este pueblo lo hizo Dios, solamente pa' nosotros Este es el mejor país, de toditas las antillas Aquí no hay un solo pobre, que le falte la comida Aquí todo es alegría, y la vida es muy bonita Porque aquí no hay lotería, ni pane ni caraquita Aquí el rico y el pobre, bailan en la misma fiesta Mientras el rico trabaja, el pobre duerme la siesta Si usted va al consulado, porque quiere hacer un viaje Al entregarle la visa, le regalan el pasaje Aquí es el único sitio, donde la gente no es boba El hombre tiene principio, y el político no roba No existe una basurita, que un olor malo le dé La ciudad está limpiecita, como un taza de café Los benditos apagones, los que hay en otros países Aquí la luz no se va, aunque la mantenga irse Aquí usted puede cambiar, sus cuartos cuando lo quiera Nuestro peso está a la par, con toditas las monedas En este país ardiente, se vive alegre y feliz Yo no sé por qué la gente, se larga tanto de aquí Aja, 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 aja Aquí es el único sitio, donde la gente no es boba Que el hombre tiene principios, y el político no roba Los benditos apagones, los que hay en otros países Aquí la luz no se va, aunque la manden a irse Aja, 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 aja Si usted se va al consulado, porque quiere hacer un viaje Al entregarle la visa, le regalan el pasaje Aja, 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 aja Aja, aja Aja, aja, aja Aja, aja Gracias.